¡Fuego! 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 No hombre, desde ahí esa no es una buena señal Ahora usted se atrevería a darme un beso ahorita Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Buenos Aires, Argentina Tenemos la batalla de freestyle de los gallos Y bueno, va a estar increíble Estamos justamente en un monumento emblemático Que es el obelisco Justamente aquí con las letras de Que refieren a Buenos Aires ¿Cuál es tu caricatura favorita? Los Simpsons Los Simpsons Ya, de Los Simpsons Yo sería Homero, ¿no? Obviamente, Homero, el mero, mero También podría ser Barz Simpson por las bars Barz Simpson, ¿eh? Barras El primero que le toque conmigo va a ser Maggie Porque le va a quedar la cabeza hecho picos ¿Cuál es su caricatura favorita? Tom y Sherry De los personajes y contrincantes de la batalla de Red Bull ¿Qué personajes serían Tom y Jerry? Yo soy Tom y Jerry y todo el resto ¿Cuál es su caricatura favorita? Hey Arnold De los personajes de Hey Arnold ¿Quiénes serían tus oponentes? Helga sería asesino ¿Quién sería cadete, hermano? Creo que el abuelo El abuelo de Arnold sería de toque Tinky sería como Switch Porque en Switch casi no habla Pero de repente está ahí, ¿sabes? Sabemos que usted es un máster del freestyle Pero no se ha enfrentado realmente a palabras difíciles El día de hoy le pondremos dos Y vamos a ver qué tal las dice La primera es otorrinolaringólogo Y la segunda, parangaricutirimícuara Otorrinolaringólogo Me dices estas palabras y creo que necesitas un psicólogo Por eso, arcano cuando canta Llena tu pabellón auditivo y te llega hasta la garganta Son todas las partes que maneja un otorrino Has visto, te lo rimo y en realidad te deprimo Por eso, arcano, habla, conversaciones en tabla Por favor, repíteme esa segunda puta palabra Parangaricutirimícuara ¿Cómo? ¿Cuál es su caricatura favorita? Los Simpsons Claro, claro Y de los personajes que se enfrentarán en la batalla Red Bull ¿Qué personaje sería cada uno? Mau el asesino sería Homer ¿Cómo nos dicen eso? Arcano sería Homer No, arcano sería Lisa, de hecho WoW sería Bart Ballete sería el Smith este que va con el señor Bart Ok, ok O si también podría ser arcano Puede ser mucho Del bar de MoW Ese sería yo ¿Qué personajes serían de los que van a participar en esta batalla? ¿Qué superhéroes serían? Yo ahora mismo Robin, porque estoy fuera WoW, Aquaman ¿Asesino Tormenta? Voy, 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 voy A ver, Batman quién es Siguiente pregunta De los concursantes ¿Qué personajes serían de Dragon Ball? Uf, y no sé Hay mucho Super Saiyajin acá Mau sería Goku, ¿no? Porque es el último campeón Entonces sería como el más picante de todos Tenemos arcano, lo tenemos a WoW No sé, podemos poner... Gohan Vegeta Claro, Gohan Vegeta Hay un par ahí ¿Tú quién serías? No, yo no sé Serías un Goku más cabrón Soy Kamisama ahora La verdad es que usted es un máster Pero no se ha enfrentado a palabras realmente difíciles Así que le vamos a poner dos palabras Y se avienta una capela Externo Cleido Mastoideo Y Parangaricutirimícuaro Ok, Fígaro, Fígaro, Fígaro Voy a clavarte en el hígado Este bolígrafo Hasta que te quemes como un ícaro Y para que escupirme la cara Es más difícil que decir Parangaricutirimícuaro Cada que el extremo lo veo Los meto en el estéreo y los meo Les pego con este imperio Y creo que les rompo el esterno Cleido Mastoideo Yeah Para la próxima batalla de reggaetón Batalla de reggaetón De reggaetón En la improvisación Tú estás lejos de la baila Hacemos el reggaetón ¿Qué haces la vaina? Nosotros lo hacemos Y los costarricenses bailan ¡Bailan hermano que pierdo! Mira como vengo rapeando Al estilo del hip hop Doy un paso, luego otro Ya la gente lo entendió Es que mato a Pepe Grillo Con el paso del robot Que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Señor ahora viene una prueba Usted es un máster Pero no te has enfrentado realmente A palabras difíciles El día de hoy te pondremos dos La primera Supercalifragilístico Espiralidoso Y la segunda Moctezuma Me repite la primera Supercalifragilístico Espiralidoso Supercalifragilístico Espiralidoso No sé qué le sucede A veces entre ellos se entienden Quieren confundir la cabeza de este nene Ponen palabras raras pero no les conviene Super esparila ¿Sabe qué? No sé qué chingados Me parezco a Sammy Pérez Yo sabía que eso iba a suceder Porque no lo entiendo Pero cosas que yo estoy diciendo Yo sé que Moctezuma Fue un excelente emperador Pero ya llegó Cuauhtémoc Junto a Sergio el Bailador ¿Cuál es tu caricatura favorita? Ah, vale Guau Claro, yo me esperaba ¿Qué me vas a decir de los gallos? Y vamos a empezar hablando de caricaturas Maravilloso Me gustan mucho los Simpsons ¿De los Simpsons qué personajes serían los gallos? De los que conozco Porque no les conozco a todos tan en profundidad Pero por ejemplo Bart Simpson para mí sería Balleste Quizás Homer Simpson sería asesino Ok, ok Él dijo lo mismo ¿En serio? Por lo que le he conocido Lisa Simpson para mí sería Wos Pero porque le veo un tío Un chico muy inteligente Y muy dulce a la vez O sea, sensible y muy inteligente Y eso creo que va a jugar muy a su favor ¿Cuál es su caricatura favorita? Robotech, brother Sin ninguna duda Robotech Rick Hunter De los personajes que se enfrentarán en la batalla Red Bull ¿Qué personajes serían de Robotech? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta, men! Nunca se me había ocurrido Ese es un crack, men Si me lo ponemos en contexto Robotech El protagonista Era Rick Hunter Estamos en Argentina El protagonista sería Wos En este momento Y Wos tiene que defender Su nave espacial de planeta Tierra Porque vienen a invadirlo Los Centraeddy Sería asesino Porque asesino es gigante Es un tipo grande de verdad Y bueno, y ahí Porque ya los Centraeddy Eran gigantes de ellos de por sí Y los Robotech Tenía que subir adentro un robot Para hacerse fuerte Y pelear contra los Centraeddy Entonces Wos va a tener que Ponerse adentro del arma De la nave Para poder pelear Contra el Centraeddy Que es asesino Que es gigante Bueno, más o menos Lo que pensé Y señor Sabemos que usted es un master del freestyle Pero no se ha enfrentado A palabras tan difíciles El día de hoy le pondremos dos Y veremos qué tal lo hace ¿Está listo? Rapeo Dale La palabra es Esternocleidomastoideo Y Parangaricutirimícuaro No ¿Cómo es la segunda? Parangaricutirimícuaro No la conocía ni siquiera Yo siempre rapeo Te rompo el estecleto Mastoideo Mi freestyle es de película Para mi tecucilícula ¿Cuál es su grosería favorita? ¿De Chile? ¿Cuál es su grosería favorita? Me voy a hacer una escalera Con los huesos de tus muertos Pa' tocarle los cuernos a tu padre Mi grosería favorita Te voy a romper el sacacaca Sacacaca Suena el cortachurro ¿Cuál es tu grosería favorita? Hijo de puta Creo que Si es que soy súper culto hablando Los términos prosaicos son estilos No, el joder tío Me cago en tus muertos Estos ardiendo en lo más alto ¿Qué significa? Pues a ver Que defecas En los seres queridos De una persona Difuntos Que están en llamas O sea, están ardiendo Pero encima en un lugar alto Como para que lo vea todo el mundo En un escarnio público O sea Yo creo que es una grosería bastante buena Sí, 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 de hecho De México Mi grosería favorita Es chingao Y significa como que No puede ser No, hombre Desde ahí Esa no es una buena señal Que la guarden Esa pinche bandera No Bájala Asesino De los personajes que se van a enfrentar En la batalla de los gallos ¿Quién sería cada quien de los Simpsons? Yo creo que Asesino sería Bar Hugo sería Homero ¿Sabes? Que es como el dueño de la casa Por así decirlo Dozer sería Marsh Que es su esposa Es su acompañante Y ponle que los nuevos Que van a competir Que es como su debut Sería como Tommy Dally Porque vienen acá Súper sangrientos los vacos Ok, ok Arcano sería Taf El demonio de Tazman Ok, ok Asesino sería El pato Lucas Ok Hugo sería el canario El canario Sí Señor, ¿cuál es su caricatura favorita? Los Thundercats Los Thundercats Bueno, Asesino tendría que ser Leono, ¿no? Sí Obviamente No puedo decir los demás Porque se me van a ofender Hemos visto que Lo han nombrado bastante Con su nombre Y sobre todo Con una temática Que son los besos Ahora, ¿usted se atrevería A darme un beso ahorita? Muchas gracias, señor Ayo A la perga El año pasado Me fui a tu país Puede ser No me fui muy feliz Pero ahora estoy en Argentina Mauricio Me toca a mí Tiene razón Estuvo por allá Por mi país Estuvo convirtiendo En la campaña de MCIS La primera elección De las campañas de MCIS No hagas promesas Que no puedas cumplir Porque mira El flow que Hoy estoy acá Con tu ciña Argentina la dedico Ustedes son mi familia Porque tengo el ritmo Porque mira Aquí ya pueblo argentino Si van a votar por Mauricio Que sea Mau el asesino Cumple Porque el otro Solo les interrumpe Y es muy gracioso Porque nos dicen Que los peruanos Comemos palomas Pero eso no es cierto Nosotros No comemos palomas Si Tío peruano Dame el micrófono Que quiero decir algo Hola buenas noches Soy Benedy Bueno Quiero decir mi punto de vista Porque estoy muy enfadado Tío Con lo que acaba de suceder Para mí Was es un gilipollas O sea Que él no ha ganado Tío Ha ganado la localía La puta localía Tío Y el puto de Adrian Que no votó réplica Era réplica A simple vista Tío Y esto jode al hip hop Jode al freestyle Y nos jode a todos Tío Claro que sí Was es un gilipollas Tío Y me cago en la puta madre De Was Y de puta madre Pero de puta madre Tío O sea Mato a su madre Y hago una escalera Con sus huesos Y desde arriba Me cago Follando a su abuela Tío Es la realidad Tío Yo estoy muy emputado Como se dice allá Estoy muy jodido Tío Porque gilipollas Antes de la próxima pregunta Recibimos a Was El nuevo campeón internacional De reducir la tasa de los gasos Que se estuvo en la conferencia O sea Ahorita ya viene Was No le da de boca Aguanta Aquí no Ok Acá adelante Siéntate aquí Siéntate aquí En aquel lugar Bien hecho ¿Qué pasa boludo? Bien hecho Campeón Campeón pibe Was o asesino Was Was o asesino Asesino Tiene que ser o was o asesino La palabra o puede decir otra palabra Puedes jugar con otra palabra Replica Was o asesino Was 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 o asesino Asesino Was O asesino Por la rima de maracanazo Asesino Ok Ok Was o asesino Was Was Asesino Was Was o asesino Was Was o asesino Replica Asesino Asesino Ok Oye Eptos ¿Y qué piensas de Adrián como juez? No Pues le voy a decir a Almuelas Que se lo madre No 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 es cierto carnal Never die Nos encontramos con el señor Pime Señor Pime ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo vio el evento? Pues súper bien La verdad En producción ya sabes que Red Bull no decepciona Pero bueno Un poco triste por el resultado Pero pues así son las cosas Así pasa Y ni modo Tú si hubieras sido juez ¿Qué hubieras dado? Yo réplica O sea El primer round lo vi para Mau El segundo round lo vi para Wos Definitivamente Y fue algo feo De que el hecho de que no dejaban rapear al Mau Y luego el tercero lo vi Lo vi muy parejo Pero ligeramente para Mau Entonces No sé Ya platicaste con Mau ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como tranquilo ¿No? Como O sea No te voy a decir que conforme con el resultado Porque no es el resultado que se esperaba Pero bueno Ya pensando en lo que viene ¿Sabes? Como pensando en que va a ser en España En que Él quedó clasificado directamente Y que quizás sí defiende el subtítulo ¿No? Oiga Y se acaba de inaugurar La FMS ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos puedes contar de eso? Ya hablo Ya eres un youtuber de rap Bueno No sé si estoy hablando con Luisito Rey o con HBD Pero Pues se viene la FMS México Chequenla FMS México Así buscanla en Instagram En Facebook Se viene muy bueno Es como una Pues para la gente que no conoce En tu canal Es una liga Como tal Por puntaje No es como un torneo piramidal Es una liga por puntaje Y son 10 fechas en las que Se busca obtener al que Al que acumule más puntos Se corona Y así Hay ascenso Descenso Ustedes chequen la liga Búsquenla en YouTube Ya está la de España y la de Argentina Perfectísimo señor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias